Inmediato vamos a conocer nuestras económicas de la mano de nuestro compañero Joan Silverio. Para este viernes, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, anunció que el gobierno dominicano mantiene sin variación los precios de los combustibles. En ese sentido, para la semana del 4 al 10 de noviembre, los combustibles se comercializarán de la siguiente manera. Gasolina Premium se venderá a 293.10 por galón. Gasolina Regular a 274.50. Gasoil Regular a 221.60. Gasoil Óptimo a 239.10. Mientras que en el ámbito internacional, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima en octubre y se situó en el 3.9% según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. En otro orden, el Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera. Para la compra a 56.6, mientras que para la venta a 56.95 pesos. En las económicas, noticias de último minuto, Joan Silverio.